Música Oh señor, todos los días, le damos gracias por el tambor Lava las manos, prepara el tambor, y los buenos van a sonar Tendremos una rumba, el poderoso nos ayudará, allá va mi tambor Allá va mi tambor, allá va mi tambor, allá va mi tambor Oye, esa patra una paña llegó, allá va mi tambor Con críticas, melodías, el número lo mató, allá va mi tambor Pero escucha mi tambor, pero oye mi tambor, allá va mi tambor Que no se para la rumba, que no hay que ir a que no, allá va mi tambor La ventana, pa' mi gente, ven, pusiva y cae en cienza ¡Ese es el número de la ciena! ¡Ajá, jájá! ¡Ese es el número de la ciena! ¡Ajá! ¡Ese es el número de la ciena! ¡Ajá, jájá! ¡Ese es el número de la ciena! ¡Ese es el número de la ciena! ¡Ajá, jájá! ¡Suscríbete al canal!